Las deportaciones representan una disminución del 24,9% respecto al mismo lapso de 2017. Los gobiernos de México y Estados Unidos deportaron a El Salvador más de 1.100 niños entre enero y el pasado, cerca de 25% menos que en el mismo lapso de 2017, informó hoy la Dirección General de Migración y Extranjería, DGM. La fuente señaló que México deportó en el referido período a 1,131 niños salvadoreños, Estados Unidos a 47 y 6 fueron retornados de otros países que no fueron detallados para totalizar 1.184 menores de edad repatriados. La institución sostuvo que estas deportaciones representan una disminución del 24,9% respecto al mismo lapso de 2017, cuando se registraron 1,577 deportaciones. El jefe de misión de la Organización Internacional de Migraciones, o IM, para el Triángulo Norte de Centroamérica, Jorge Peraza, dijo a inicios de mayo pasado que existe «un cambio en la dinámica migratoria» desde la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos que se refleja principalmente en las cifras de El Salvador. La política migratoria de Trump ha sido objeto de críticas por la separación de niños de sus padres, registrada en la frontera estadounidense con México desde abril y hasta las últimas semanas de junio. Según registros de la DGME, entre las razones que motivan la migración de niños y adolescentes se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia. Según las autoridades de seguridad salvadoreñas, las pandillas MS-13 y Barrio 18 reclutan a menores de edad, algunos bajo amenaza de muerte, para labores de vigilancia en sus zonas de control, cobro de extorsiones y sicariato. 5. 5. Claves sobre el nuevo proceso de USIS para quitar la ciudadanía. 19 de julio de 2018 Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime. 19 de julio de 2018 Ciudadanos naturalizados en la mira del gobierno Trump 17 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy. 17 de julio de 2018 Alertan sobre consecuencias de castigar a inmigrantes legales por carga pública. 19 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Después de reunirse en Los Ángeles, padre e hijo guatemaltecos. 18 de julio de 2018 No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos cuatro suplementos. 12 de julio de 2018 Fiscales de seis estados demandan a administración Trump para proteger. 19 de julio de 2018 Halitosis, que si como combatirla. 16 de julio de 2018 Los estadounidenses que apoyan fervorosamente la dura política migratoria de Trump. 18 de julio de 2018 Los diez perfumes de mujer con hasta 77% de descuento hoy por el Prime Day 17. 20 de julio de 2018 Julio de 2018 Ciudad antiinmigrante plantea prohibir rentar viviendas a indocumentados. 18 de julio de 2018 Cinco vestidos para ser la invitada perfecta y más elegante en una boda. 13 de julio de 2018 Trump provoca ola de protestas contra negocios en Los Ángeles. 18 de julio de 2018 18 de julio de 2018